Un sello mío por ahí lo que muestro es a través de los colores. Van a ver que todas las obras, el factor común que tiene justamente es multicolor y presentarles justamente a través de eso la pasión y el amor por lo que hago a través del arte con acrílico sobre bastidor de madera. ¿Cómo surgió tu interés, tu necesidad de expresarte de esta manera? Y en principio surgió como en el 2019. Me acuerdo que un compañero hace poco me hizo recordar que cuando... Yo vivo en las residencias. La primera vez que me acerco a la residencia veo que en mi pieza hay un dibujo en la pared en lápiz y yo empecé como a dibujarle y a llenarle de color y un montón de cosas. Sin darme cuenta, me di cuenta que dibujé toda la casa. Ahí empezó solamente con lápiz. Después en el 2019 arranqué con pintura como un premio de cierta forma cada vez que yo rendía. Entonces decía, bueno, me hago esto porque me gusta y lo hago como un premio para mí. Y de ahí de a poquito y a todos les copaba, entonces empecé como a perfeccionar un poco más. Todo autodidacta como dicen los profes acá. Le meto, digamos, la onda que a mí me gusta. No he estudiado nada de eso, pero... Y más o menos, más o menos por ahí. ¿Vos sos de Jujuy? Así es, soy de Jujuy. Conocí un poco la universidad gracias a mi hermana. Ella vino a estudiar acá hace un par de años y fue el vínculo que me trajo acá. ¿Y ese origen, ese contexto, lo plasmás en tus obras? Y uno de los profes justamente me decía que sí. Uno de los cuadros, bueno, lo último que estoy haciendo son retratos. Que es para mí lo más difícil porque es tratar con más precisión y llegar a la obra. Y ahí mostré un poco de color y de paisaje. Pero así, muy paisajismo y demás, no, todavía. Pero se puede, se puede. ¿Vas a seguir entonces en este camino del arte? Sí, sí. Es más, hace poco lo compartieron en las redes y por ahí mis familiares me comentaban, no, tenés que hacer un paisaje de Jujuy, del Huancar. Yo soy de Abrapampa, cerca de Humahuaca. Y hay un lugar que se llama Huancar. Entonces me decían, tenés que hacer eso. Y según los profes dicen que por ahí la onda, aunque inconscientemente están metidos por los colores cálidos, digamos, la calidad que transmiten las obras, me dicen que está como orientado a eso.